En esta oportunidad tuvimos el privilegio de ganarnos un premio debido a que somos ganadores de la mejor cartelera ambiental. El día de hoy nos encontramos entregando lo que fue el premio del concurso de la mejor cartelera ambiental. ¿En qué construye este concurso? Este concurso básicamente intentó motivar a las unidades a potenciar el manejo de materiales más circulables, a acercarse un poco más con el medio ambiente. El proceso de la cartelera fue algo muy bonito. La doña que nosotros hemos estado ya comprometidos en el lado del medio ambiente, entonces iniciamos con el proyecto del ribero escolar con la finalidad de cuidar el medio ambiente y contribuir con el establecimiento de los jardines.